Bien amigos, ya estamos listos para catar la segunda cepa de pisco tres generaciones, el pisco acholado. ¿Cómo se presenta? Genuino producto de Ica elaborado en nuestra tradicional bodega, Doña Juanita. Pisco elaborado con mostos de uva quebranta y otras cepas aromáticas que combinadas crean un blend, dándonos sabores particulares. Esto es lo que dice la leyenda de pisco acholado de tres generaciones. Y vamos a proceder a la cata. ¿Sí? Recuerden el pisco, el mejor destilado del mundo, producto exclusivo del Perú. Y pisco tres generaciones sin duda está entre los mejores, entre las mejores marcas de pisco que tenemos en las cinco regiones piqueras. Este es el acholadito de pisco tres generaciones. Que en vista, recuerden siempre es importante la cata en vista, en nariz, en boca. En vista empezamos, tiene que ser límpido, transparente, impecable, sin ningún tipo de partículas y el color totalmente transparente. Los brillos que nos da nuestra bebida bandera son realmente extraordinarios. Levantamos la copita, vemos la densidad, que es muy importante. Esa densidad que muestra pues que este pisco es 100% del mosto de la uva recientemente fermentada y destilada. Si no se formaran estas piernas, podría estar hidratado. Y eso está totalmente prohibido en la norma técnica peruana. En nariz, obviamente pues no, un acholadito entre aromáticas y más aromáticas siempre va a ser más expresivo. Riquísimos aromas, riquísimos aromas a flores blancas, sentimos los toques herbáceos, pasas rubias, algo de miel. Unos cítricos muy suaves, muy sutiles presentes en este acholadito de pisco tres generaciones. Siempre, no tiene que provocar placer nunca ser agresivo, ningún pisco tiene que ser agresivo. El pisco tiene que olor rico, agradable y tiene que provocarte placer, ¿verdad? En boca, vamos, un buen saludo. Buenísimo, rico, suave, elegante, nada agresivo. Esos descriptores de las cepas que están en este acholadito se sienten, sin duda, a diferencia de la quebranta, el primer pisco que hemos catado de tres generaciones, este es más expresivo en aromas y en sabores. Obviamente, pues tiene uvas más aromáticas, sin duda, riquísimo. Y vemos aquí también los premios que ha tenido este acholadito, ¿verdad? Sabemos muy bien, pues, que la línea de pisco tres generaciones es de las mejores, muy premiada a nivel internacional, muy prestigiosa a nivel tanto peruano como a nivel mundial, ¿sí? Este acholado realmente está buenísimo. Felicitaciones, pisco tres generaciones. Nos encanta, nos encanta catar este nivel de piscos, ¿no? Este nivel de pisco que realmente están a la altura de nuestra bebida bandera y se merece máxima difusión. Máxima difusión para que todos puedan conocer la calidad de pisco tres generaciones y los piscos premium que estamos catando en el programa, ¿no? Excelente pisco acholado, pisco tres generaciones. No esperábamos menos. Felicitaciones. Salud. Felicitaciones. Felicitaciones.